Cuatro líneas de trabajo definió el gobierno de Montería para enfrentar la inseguridad alimentaria, generando empleo, emprendimiento, apoyando al pequeño comerciante, pero también generando alimentación para niños y adultos mayores. El secretario general de la Alcaldía, Germán Quintero, dijo que el primer paso es el PAE. Primero iniciamos el año rápidamente con el plan de alimentación escolar que beneficia a muchos niños y jóvenes del municipio. En total son 44 mil beneficiados con una cobertura del 54% que estamos también supliendo. Esa necesidad tan importante en la primera infancia y adolescencia, lo que es tener una buena alimentación. Para los adultos mayores atienden en centros de vida. Centro de Vida Samaria, Centro de Vida Los Colores, donde beneficiamos a 300 adultos mayores de lunes a viernes, donde tienen un servicio integral, tanto de alimentación como apoyo de servicios médicos, recreación, deporte y diagnóstico en su salud mental. Generación de empleo con Montería Toda Máquina. Más de 70 frentes de obra en la ciudad, donde estamos llevándole ese ingreso a cada monteriano que también ayude a su economía familiar y también a llevar y suplir sus necesidades básicas. Motor de impulso a través de los festivales de emprendimiento. Precisamente pensando en todas las matronas, madres cabezas de hogar, adultos que no tienen una fuente estable de ingresos y toda la comunidad que se vincula porque son programas abiertos donde le damos participación a todos los sectores y hemos visto unos resultados de verdad satisfactorios. Son estrategias para mitigar el problema de inseguridad alimentaria, garantizar comida a una parte de la población, pero es consciente que solo no pueden resolver todo el problema.